hola hola queridísima gente de youtube y de este canal cómo se encuentran cómo están es un placer saludarlos nuevamente me encuentro en la voz de este canal para compartirles excelentes noticias excelentes novedades como cada día siempre tratamos de estar al pie del cañón al pie de la letra dándole seguimiento a este tipo de programas de becas de apoyos de convocatorias en esta ocasión hablaremos sobre las becas benito juárez beneficiarios de educación del nivel educativo media superior hablaremos sobre su próximo pago claro hablaremos de la beca universal de educación media superior el segundo pago que aplica para 3500 pesos y el tercer pago de 3500 pesos quiero explicarte detalle esto tan importante que debes de saber no está por demás estar bien enterado de estas noticias así que atención beneficiarias beneficiarios de la beca benito juárez vamos a informarte a todos ustedes queridos estudiantes y sus familias sobre el calendario de pago de las becas benito juárez de educación media superior esta información es relevante para todos aquellos que son beneficiarios de las becas y necesitan conocer las fechas y los montos que recibirán en cada emisión los pagos se realizarán tres veces al año correspondientes a cada bimestre el primer pago será de mil 750 pesos se entregarán en febrero el segundo pago de 3500 pesos que serán en junio y el tercer pago de 3500 pesos en el mes de noviembre esto es muy importante recalcar que solamente aplica el calendario para estados que no tienen elecciones estas fechas estos meses que se están mencionando sobre la entrega de su pago es para estudiantes de los 30 estados que no tendrán elecciones porque mencionó esto porque el estado de méxico y el estado de coahuila tendrán elecciones así que por eso a ellos les adelantaron su pago en febrero estado de méxico y estado de coahuila si me estás escuchando y eres un estudiante de estos dos estados mencionados tú no recibirás otro pago más hasta el mes de noviembre de acuerdo en cuanto a las becas benito juárez así que hay que tener bien claro esto para que no se vayan a confundir es muy importante mencionar que no habrá ningún pago en enero debido a que es periodo vacacional eso pues ustedes ya lo saben pero no está por demás también mencionarlo para que la información quede bien clara las beneficiarias y los beneficiarios recibirán un apoyo bimestral de mil 750 pesos y deben asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios para poder recibir el apoyo las becas son una herramienta importante para garantizar el acceso a una educación de calidad por lo que es fundamental estar pendiente de las fechas de pago y mantenerse muy bien informados por su atención gracias queridos amigos estudiantes no olviden suscribirse a este canal y apóyame dejándome tu manita arriba adiós